El camino que lleva a ver Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcitos quieren ver a su reina No traen regalos en su vida, su ron No traen regalos en su vida, su ron No traen regalos en su vida, su ron No traen regalos en su vida Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agradecería No traen regalos en su vida, su ron 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!